¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? Vamos a trabajar este taller online. Llevamos el reto de 45 días con Marimilda, con la mujer del futuro. Hoy es el día número 16. ¿Y cómo se llama este reto? El reto es no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Entonces, mujer, yo te invito a que si no entiendes a los hombres, a que si estás viviendo en el desamor y en el llorar y pedir que te amen y que te valoren y que te respeten y mendigando ese cariño, entonces te invito a que entrenes tu cerebro, a que aprendas, a que entrenes tu mente. Y tenemos un año. Mira, este año se acabó. Hoy estamos ya a 29 de diciembre y dudaste con un año de dolor, un año de penas, un año de sufrimientos, un año mendigando, cariño, mendigando, amor, porque no sabes cómo funciona el cerebro del hombre, porque no sabes cómo funciona el cerebro de la otra persona y menos cómo funciona tu cerebro. Entonces, yo te invito a que en este año 2020 tienes una nueva oportunidad para escribir tu historia. Este año 2020 está en blanco. La pregunta es, ¿qué quieres escribir en este próximo calendario, en el próximo año 2020? Entonces, ¿cuál es el título de hoy relacionando fin de año? Fin de año significa fin de sufrimiento. Fin de año significa el fin de un ciclo. Fin de año significa cerrar esas puertas de dolor y abrir las puertas del cielo. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo que pasa es que tienes que empezar a tener una visión, una percepción diferente de lo que es el futuro. Mucha gente no le gusta planear. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta planear. Y además, los planes no me gustan, nada me sale. Todo lo que yo planeo, nada me sale. Ya me han escuchado. He escuchado muchas expresiones como esta. No me gusta planear, dejemos que Dios quiera. No, es que Dios es el que tiene el dominio del futuro. Y Dios ya quiere porque estás viva. Y la luz del mundo es estar vivo. Ese es usted. Usted ya es luz porque ya está viva. Porque es precisamente ese el trabajo. Entonces, vamos a trabajar hoy. Hoy me gustó mucho una frase que pasé acá. Denme en un segundo. Dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esa me encantó. Y denme en otro segundo que les voy a decir la otra. Miren, la luz, la luz del mundo es cuando nosotros estamos vida, tenemos vida. Entonces, nada más el hecho de estar vivos, nada más ese hecho de estar vivos genera una luz. Entonces, luz es igual, pongámoslo así, luz, luz es igual a vida. Hola, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Qué bueno que estás acá. Me encanta saludarte. Bueno, voy a empezar a leerles un texto que me gustó mucho. Y vamos a... Denme en un segundo que no lo encuentro. Ay, qué bonito. Ok. Mira esto qué hermoso lo que te voy a leer. Miren. Este es un texto. Se los quiero leer porque lo leí esta mañana y me gustó mucho. ¿Y qué tiene que ver, Marimelda, esto con esto con esto? Ya les voy a explicar. Se los voy a leer, escúcheme. Ya trajo el cuaderno. Marimelda, por favor, enfóquese. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Vamos a desmenuzar esto, ¿ok? Primero lo voy a leer. Concéntrese y no hable, sino que lea. Estoy entrenando mi mente. La mente de la mujer es así. Que se enfoque. Saque a lo masculino de su mente. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Me encantó eso. La vida, la vida, con mayúscula, es la luz del hombre. Usted está viva. Quiere decir, es que la vida es lo más hermoso, es el regalo más divino. La vida es la representación de Dios en ti. Dios, mira. Mira, tú tienes el dominio de este calendario porque Dios tiene el dominio del futuro. Y si Dios te da vida para el año 2020, tú puedes entrenar tu mente, tú puedes cambiar tu percepción. Tú puedes, en este año 2020, entrenar a tu cerebro, la tarea de nosotros, entrenar el cerebro de nosotras, entender cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer. Y de esa manera, no competir, sino compartir los dos. Porque Dios nos hizo para que fuéramos un complemento, no para que viviéramos agarrados. Y por aquí me están pasando unos mensajes que yo no sé, honestamente, con todo el respeto que se merece la persona que pasa los mensajes. Que dice, la solución es dejar a todo el mundo, dejar al marido, dejar a la familia, irse para otro lado y estar sola. O sea, qué pena, qué pena, me da pena decirte, pero esa no es la solución. La solución no es, ah, no, entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? Es que si tú me haces daño, yo me voy a ir de acá. Pero usted no ha solucionado su problema. Y usted se va, vuelvo e insisto, este espejo es su hermana, este espejo es su mamá, este espejo es su marido. Usted rompe el espejo, lo rompe, lo tira. Y también dice, este espejo lo voy a dejar y me voy a ir para Estados Unidos, me voy para otro país, me voy para una finca, me voy para un monte, me voy para la cima, me voy para el mar, me voy donde esté sola y nadie me joda. Y yo me voy porque yo ya no me aguanto a nadie y no voy a permitir que nadie me moleste. Miren, le voy a leer otra cosa. Es que esto es una conexión neuronal. Mírenme esto que está, que se los voy a leer. No tengas miedo de cortar relaciones familiares. Nuestra sociedad nos ha condicionado a creer que la familia debe ser el vínculo espiritual que nadie debería romper. Sin embargo, no siempre esto es cierto. Puede que algunas veces sea necesario, por tu estabilidad mental y emocional, mantener distancia de algunos miembros de la familia en particular. Incluso si eso implica separarse de ellos por un tiempo indefinido. Un miembro de la familia tóxico puede hacer más daño que un amigo o un conocido. Perdóneme que en ninguna parte, yo en mi entendimiento, estoy hablando de mi entendimiento. Esa no es la solución. No es la solución y se lo voy a decir por ti. Yo ya me separé una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me vine de un pueblo que se llama Santana, de Ituango, de Ituango, para Medellín, de Medellín, para Estados Unidos, de Estados Unidos. Me vine para traer a mi hijo lejos de mi familia, para que mi familia no intoxicara a mi hijo, para yo hacerme cargo de mi hijo. Y el resultado no me ha cambiado. ¿Por qué? Porque sigo con mi mente igual. Es como llevarse un bulto de mierda. Vea, qué pena que hable así. Muchachas, se me salió. Se me salió esa palabra. Y lo tengo que decir. Y lo voy a volver a decir. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Usted cree que la solución es usted distanciarse de su familia. Y resulta que usted se lleva el bulto de mierda, se lo lleva en una mochila, y se lo lleva para todas partes donde usted llegue. Y resulta que cuando usted llega donde usted llegue, a cualquier parte del planeta, puede ser en la misma Patagonia, que yo no sé dónde queda porque nunca he ido. Pero usted va a llegar con el bulto de mierda atrás. Y cuando llegue donde las personas, las personas van a decir, esta muchacha huele a mierda. ¿Y qué va a hacer? La van a rechazar porque usted huele a mierda. Entonces usted cree que la solución es cortar lazos con la familia porque nosotras somos ya otro nivel, mi amor. Precisamente, estar en otro nivel es elevar tan alto, tan alto su serpiente que usted no va a oler la mierda del otro, pero no tiene que irse despacio. Es que usted eleve tan alto, tan alto, usted eleve esa serpiente tan alto que no escucha la voz de sus hermanas que le hablan negativamente, que no escucha la voz de su mamá que le habla negativamente, y que usted se para en un punto donde los puede comprender que esa es la mente de Dios. Usted lo único que tiene que hacer es subir la serpiente a la mente de Dios y Dios batallará con usted. La solución no es, no, pues sí, pues así, muy bueno, yo ya lo hice, yo me vine de Medellín para Estados Unidos con mi hijo para hacerme cargo de él. Y yo le pregunto, ¿he solucionado mis problemas? No, no los he solucionado. Ninguno. Y yo quebré más de un espejo. Y yo dije, no, es que si ese marido no te quiere, te separas de él y te consigues otro y punto. No. Y si tu hermana no te quiere, pues la mandas para la mierda y punto. Y tú te quedas solita encerrada en un cuartito solito donde nadie te preocupe. Y se queda encerrada con el bulto de mierda atrás. Y enseguida se sale de la habitación porque usted no se aguanta el olor. O a veces, estudiando el cerebro, estudiando el cerebro, porque el sufrimiento más grande es la ignorancia, es el desconocimiento. Entonces, resulta que el cerebro se acostumbra al olor de la mierda y ya huele. Y a lo último no le huele a nada. ¿A usted no les ha pasado? ¿A usted no les ha pasado que le duele muy maluco al principio y dicen, ¡Oh, qué olor tan todo horrible! Y después respiran más profundo, más profundo, más profundo, para que ese oxígeno llegue a sus células, a sus neuronas. Y el cerebro es tan lindo, tan hermoso, porque él necesita que te mantengas vivo. Y dice, ¡Ese olor es mierda! Huele muy maluco. Sí, pero nos vamos a acostumbrar a él. ¿Por qué? Porque el cerebro te quiere mantener vivo. Y se acostumbra al olor de la mierda. Y vives dentro de la mierda y no pasa nada. Pero esa no es la solución, muchachas. Esa no es la solución. Pero donde tú llegues, vas con ese bulto cargado. Y a los que no están acostumbrados a ese olor, tú les vas a molestar. Tú vas a generar rechazo en las personas. Y solamente vas a atraer hacia ti. A los que no te rechazan es porque el olor se les hace familiar. Entonces llegó otra de esas mismas a mi vida y vuelven y se juntan. Así esté en los Estados Unidos. Así esté en la Patagonia. Y así esté en eso. Entonces, no todo lo que colocan en la escuela, quiero decirles. Cada una es libre de colocar lo que quiera en el grupo de WhatsApp de la escuela. Cada una es libre. Yo estoy de acuerdo con que compartan. Pero no todo lo que se pone en la escuela es de mi parte, ni yo estoy de acuerdo con ello. Respeto tu opinión. Pero no quiero que porque yo respete tu opinión, crean que porque eso está puesto en el grupo de la escuela, lo vamos a usar. Yo doy mi percepción. Esa es mi opinión. Pido respeto por mi opinión. También respeto esta opinión. Pero tengo que dar mi punto de vista. Porque yo ya lo hice y no me funcionó. Yo sé que hay quienes me van a decir, ay, pero ¿cómo hago? Es que mi hermana me insulta, mi hermana me maltrata. Respire profundo. Eleve la serpiente. Haga que dentro de ese mismo, en ese mismo espacio, en ese mismo territorio, usted empiece a trabajar tanto en usted, en el amor por usted, en el amor con Dios. A entregarle a Dios ese problema de su hermana. A entregarle a Dios ese problema. A mandarle tanta energía de amor a esa mujer. Es que esto es la ley del Tairón. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso ya no se usa. Ya estamos en otra era. En una era donde es con el perdón, con el amor y con la comprensión. Donde usted puede entrenar el cerebro. Donde hay cosas que dicen científicamente, está comprobado, que cuando respiramos el 20% del oxígeno se va al cerebro. Entonces, el 20% de la mierda que usted vive en el día se va al cerebro. Y eso ya está comprobado científicamente. Entonces, usted tiene que respirar tan alto, tan alto, que el cerebro pueda distinguir. Es decir, pilas, eso es mierda. Pilas, no se meta ahí. No la pise. Déjese tranquilo. Quédese aquí. Pídale a Dios que la ilumine. Entre a la mente de Dios. Qué distinto. No es acostumbrarse a vivir ahí abajo, sino a elevarse. Es que es muy, esto es algo metafórico. Y yo sé que hay muchas mentes en el grupo que todavía no pueden entender qué es elevar la serpiente, qué es ser como el águila, que vuela tan alto, tan alto, tan alto, donde no le llega la voz de nadie, sino que solamente está la voz de Dios. Y me encantó ayer en el Mastermind que Estela escribió, volar tan alto, tan alto, que no, que me suba como a más allá de las mismas creencias de mi hogar. Porque es que parece una ratonera, eso parece una ratonera. Y yo tengo que subirme a un nivel tan alto para poder ver la ratonera desde otro plano. Y por eso es que en el 2020 yo te invito a entrenar la mente, a entrenar el cerebro para que lo puedas comprender todo. Muchachas, la solución no es esta, no es cortar las relaciones con los familiares. Esa no es la solución. La solución es entrenar su mente ahí en la madriguera. Y ahí es donde usted va a decir, fui capaz de dejar de ser gallina y me elevé tan alto, tan alto, que quedé de águila en esa misma familia. Porque usted no es una gallina. Usted no es ningún marrano ni ningún pollo. Usted es un águila que es capaz de subirse. Se requiere entrenamiento, muchachas. Entonces yo les pido un favor. No todo lo que coloquen en el grupo es para aceptarlo. Cada una tiene que tener discernimiento. El hecho de que yo ponga algo en el grupo o que lo ponga Juanita no quiere decir que sea cierto. Es simplemente mi percepción. ¿Ok? Entonces, pido respeto para mí, tanto como para la otra persona, pero sí tengo que decirte, reprogramar el ADN cuántico implica cambiar la manera de pensar. No cambiar las personas. Porque esa misma persona está ahí porque tú la atraes por tu mente, por tu percepción. Porque tú eres un imán que atrae y crea. Entonces, reprogramar el ADN cuántico implica cambiar la manera en que ahora ves las cosas. Y la segunda, adquirir la verdadera percepción. No se trata de cortar lazos familiares y dejo a mi mamá que se vaya para la porra, mi papá que se vaya para la otra porra, mi esposo para la otra porra, mi hijo para la otra porra, mis nietos para la porra. Y entonces, ¿para dónde se va? Y pues... Por allá para una finca. Para un desierto. Donde nadie la mire, donde nadie la toque. ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! No es así. No es así. No. No, no, no. Esa es mi nueva percepción. Antes yo tenía una manera de ver las cosas. Y antes yo veía eso y yo decía, solución, váyase para Estados Unidos, empaque maletas con su muchachito y váyase lejos de esa madriguera. Y me vine para Estados Unidos a crear una madriguera igualita, porque la traigo dentro de mi cerebro, la traigo dentro de mis programas, la traigo dentro de mi mente. Entonces la solución, vuelvo e insisto, no era cortar, pero no sabía, porque no tenía la información, porque no había estudiado, porque cuando yo fui a estudiar, estudié contaduría pública y a un contador público no le enseñan lo que yo estoy aprendiendo ahora. No le enseñan a entrenar el cerebro, a entrenar la mente, a adquirir una nueva percepción. Ahora, en esta escuela cuántica mía, estamos aprendiendo. Bueno. Después de este pequeño receso, muchachas, este es un pequeño receso, el sufrimiento es más grande que la ignorancia. Es por esta razón que debes entrenar tu mente. La solución no es cortar, cortar los vínculos familiares, no, es romper cadenas, es más en el interior, en el ADN. Es más en el ADN que cortar. Los otros simplemente son el reflejo de lo que usted piensa, porque tenemos unas neuronas que son espejo y atraemos exactamente lo que somos. Y usted escogió, antes de nacer, escogió a su hermana. Y usted antes de nacer, escogió a su papá, y a su mamá, y a ese clan familiar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Superarlo dentro de su ADN. Seguramente estás preguntando, ay, pero yo cómo me voy a aguantar, que es que me maltratan y me pegan. Le maltratan y le pegan, ¿sabe por qué? Porque usted se deja. Le maltratan y le pegan, ¿sabe por qué? Porque a lo mejor usted es bien grosera, no cuida su lengua, dice cosas que no debe de decir, no tiene dominio propio, y seguramente le hace dar rabia al otro, y el otro también reacciona. Marimel, ¿y en tres qué hago? Me dejo pegar, pues, de mi marido, que es que me pega. Él le pega porque usted lo permite, primero. Segundo, porque usted también lo insulta, porque usted no tiene control de su lengua, porque usted habla 30 mil palabras y él habla 15 y a usted le da rabia. A usted le da rabia y empieza bla, 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 porque él es muy básico, muy simple, muy, muy, muy normalito, y usted quiere que él sea de otra manera, y usted quiere que él sea como usted, y él es un hombre, piensa distinto, tiene neuronas diferentes, tiene una estructura y una composición cerebral diferente, entonces usted no tiene, la tarea suya es educarse. Ah, ya María Imelda, te voy a volver a leer aquí. El verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí vio? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de luz, a fin de que para todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel y aquel verbo fue hecho carne, y habitó en nosotros, y vivimos su gloria, gloria como la de un genito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero yo. Porque en su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El un genito hijo que está en el seno del Padre, él es el dado a conocer. Bueno, quería compartirles esto que, esa palabra que leí hoy, el verbo hecho carne. Y el entendimiento del verbo, el verbo es la palabra, el verbo, el verbo hecho carne. El verbo es la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿qué palabras estás diciendo hoy que le causan tanta rabia a tu hermano? Pregunto. ¿No hay una receta más rápida? Tipo, hola, ¿no hay una receta más rápida? No, no hay recetas, Eumelia. Definitivamente recetas no hay. Estamos entendiendo, tratando de comprender cómo funciona el cerebro. Y el 2020 puede ser un mejor año, pero tenemos que entender cómo funciona el cerebro y aprender a elevar la serpiente que está dentro de nosotros y que podamos ir a otro nivel, a un nivel diferente. Buenos días. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. La vida es la luz del hombre, exactamente. Buenos días, mujeres del futuro. Yo también hice exclusión y volví al mismo punto. Unión. Estoy en el proceso de perdón con mi familia. Luisa, usted que también vive fuera de Colombia, nosotras cuando salimos del país de nosotras pensábamos que la solución era viajar para salirnos de la mierda que había ahí o del ambiente del cochinero, del marranero, de los chismes, del bullicio, del gallinero y creímos que la solución era salir en avión. No, mi amor, no era salir en avión. Era que usted elevara su mente tan alto, tan alto, que no le afectara lo que había ahí. ¿Cómo lo entendí? Después de 20 años. No lo entendí hace 20 años. Volví, repetí las mismas historias. Volví, me casé mal casada. Me separé del primer marido. Después me casé con el segundo marido. Voy con el tercer marido. Y en este proceso. Entonces, le habla a una persona que ya se mudó del país. Le habla a una persona que ya alejó y cortó a sus familiares, pero esa no fue la solución. No fue la solución. Entonces, es mejor entrenar al cerebro para comprenderlo todo. Ese es lo que quiero que nos quede claro y que también aprendamos a tener entendimiento y discernimiento de lo que comparten en el grupo. No todo. Lo que compartimos todas funciona para todas. Yo ya hice eso de cortar a sus familiares, de pasar de un país a otro y no me funcionó. Entonces, vamos a reprogramarnos. Vamos a utilizar esas cinco variables que son escribir, leer, aprender. Vamos a utilizar la variable de desprogramar y vamos a reprogramar la mente. Vamos a entrenar al cerebro para que lo podamos comprender todo. Vamos a usar esas nueve variables que son, primeramente, voy a amar a Dios sobre todas las cosas y mis problemas y todo ese dolor y toda esa angustia se lo voy a entregar a Dios. No lucho más, la divinidad está conmigo, le voy a entregar estos problemas a él porque él es el que batalla por mí. A mi hermana, a mi mamá, a mi papá, todos los dejo libres, los dejo en paz, los dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Que sea él el que obre en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y permíteme elevarme a la mente tuya, a la mente de Dios donde está la comprensión, el amor y el perdón. Y los dejo libres, los dejo en paz, los dejo en manos del Espíritu Santo, los entrego. Y cuando mi hermana me hable mal, yo la voy a perdonar. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen y perdonan a mí y no quiero caer en la tentación de enfrentarme y de hablarle y de mirarla y de tener la actitud y de actuar. No, quédese callada, quieta, respire profundo, váyase a tomar agua. Cuando usted respira el 20% de lo que usted respira del oxígeno lo almacena el cerebro. Escúcheme, anote eso. El 20% del oxígeno que usted respira respira, se va al cerebro. No se le olvide, por eso es tan importante en vez de hablar, respire. En vez de hablar, respire. Y si usted respira es porque usted está viva y si usted está viva es porque usted es la luz del mundo. Lo acabamos de leer en el principio. Hola, Pa, ¿cómo está? Estoy en el taller. Estoy en el taller. Sí, señor. Estoy en el taller y yo la veo. Bueno, señor. Entonces, el 20% de lo que yo respiro, en vez de hablar, respire, Juanita. Marina Álvarez, que Marina Álvarez, en vez de hablar, respire y tome agua. y cuando yo respiro, el 20% del oxígeno que yo adquiero se me va a mis por aquí a todo mi cerebro, a todas mis neuronas, las oxigena y cuando yo exhalo, elimino todas esas toxinas y cuando tomo agua, regenero todas mis células de esa rabia porque me dan ganas de coger a mi hermana e insultarle y decirle, vea, pero controle la lengua, mi amor. Y así usted que la quiera coger y se la pasa. Y verá, y usted hace ese ejercicio y usted aprende a tener poder, amor y dominio propio. puede comprenderlo todo, puede entrenar 20% del oxígeno va a mi cerebro y dígaselo así, 20% de mi oxígeno va para mi cerebro. Porque tengo que llegar a la mente de Dios. Es que se llega a la mente de Dios por medio de la respiración. No se llega a la mente de Dios montándose en un avión. Óyame, Dios mío, ilumíname. No, óigame, escúchenme. Dios mío, ayúdame. Yo ya me fui en avión. No se llega a la mente de Dios en un avión. Ni montándose en un carro, ni cogiendo las maletas y me voy con mi niña donde nadie me vuelva a ver. Porque yo soy muy sufrida. No, 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 no. Allá no es, es si no es. No, señora, no, no, no es en avión, es elevándose, respirando, llevando el 20% del oxígeno, el oxígeno es vida. El verbo hecho carne es la palabra. Oh my God, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Yo quiero volver a leer esa parte donde coloqué. Muchas gracias, ustedes, ¿se acuerdan qué fue lo que yo leí? Es que mi papá llamó y no tengo ya teléfono. Se me olvidó. Esperen un momentito, es que es muchas, muchas cosas. Deme un segundo. Mire, aquí lo tengo. Tranquilas, ya lo veo. San Marimilde es una artista. Yo soy artista, muchachas. Home, read, vamos a read. Dice, at the beginning create a heaven and the earth. Ay, no, ese no es. No, no, no lo tengo. Bueno, no importa. No le demos mente a la mente porque si me pongo a eso. Me pierdo. Es que todo lo necesito. Es que, es que quería, muchacha, yo dije algo ahora, que la luz, que la vida era luz. La vida es la luz del hombre. Esa era la frase. La vida es la luz del hombre. Esa la voy a escribir. La vida es la luz del hombre. oiga, esa palabra está muy bonita. ¿No les gusta mucho, muchachas? La vida es la luz del hombre. No se le olvide. No se le olvide. La vida es la luz del hombre. y entonces, yo, para dar vida, necesito oxígeno, necesito respirar y para eso también necesito tomar agua porque el 75% de mi cuerpo es agua y entonces domino mi lengua, me la aprieto, no la hablo. Si mi hermana viene y me insulta y mis tíos me insultan y tal, me insulta, yo me quedo así, vea, tomando agua, respirando profundo y rezando y rezando Padre Nuestros y rezando Padre Nuestros y te dejo libre y te dejo en paz y te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Y la hermana que haga lo que quiera, pero yo no voy a caer en el juego de mi hermana, ni en el juego de mi esposo, ni en el juego de mi tío, ni en el juego de nadie. ¡Ah, Dios mío! No, respire profundo, 20% del oxígeno que yo respiro va a mi cerebro, oxígeno a mi cerebro, exhalo, voto toxinas, tomo agua, voy y orino, me lo va a pasar a eso y van a decir, vea, esta está loca que le dio la tomadera de agua a esta mujer. ¿Cuántos, cuántos vasos se ha tomado? Todos los necesarios hasta que elimine todas las toxinas que le hizo sentir su hermana a usted, todos los bioquímicos que le hizo sentir su esposo a usted, todos los bioquímicos de rabia que generó el cerebro y le va a contar un secreto. ¿Quiere que le cuente un secreto? Me hace el favor y me escribe. Hola, ¿cómo está Viviana? La luz siempre romperá la oscuridad, no se le olvide. La luz siempre romperá la oscuridad y cuando la luz llega, muchachas, nunca jamás estarán en tinieblas. Es que, es que esto es hermoso. Marimely, ¿qué tiene que ver eso con el, que en el 2020 puede entrenar a su cerebro y comprenderlo todo? Pues para mí, mucho, para mí, mucho. ¿Por qué? Porque, esperen un momentico, que es que, eso que escribiste, Luisa, me gusta cuando Luisa escribe. Muchachas, escriban, por favor, escriban. La luz siempre, mire que dijo la luz siempre, ese siempre tiene poder, siempre, es como una, como una ley, es que siempre que tomas agua, orinas, siempre que usted toma agua, orina, siempre, es una ley, siempre que usted respira el 20% del oxígeno se va para el cerebro, y cuando usted exhala, elimina toxinas, siempre, es una ley, y cuando su hermana habla, a usted siempre le da rabia, porque es que, su hermana tiene poder sobre usted, porque usted cree que usted todavía es esa bebecita chiquita, que tenía cuando tenía menos de 7 años, que había un dominio sobre esa niña, pero ahora esa niña ya creció, y esa niña ya tiene un cuerpo, es una niña que está encerrada en un cuerpo de 30, de 40 años, de 53, de 60 o de 70, pero esa niña puede nacer en el espíritu de Dios y decir, espérate, yo soy hija de Dios, elegí nacer y tengo dominio propio, puedo respirar, tomar agua, ir al baño y cerrar la lengua, y usted nunca jamás me va a hacer dar miedo, porque yo ya soy adulta, y yo me voy a hacer cargo de la niña que usted cree y que le hace dar miedo, qué pena me da, esa niña ahora me hago cargo yo, y la voy a cargar yo, vea, y es tan fuerte su energía, que esa hermana nunca jamás a usted la va a volver a gritar, ni ese esposo nunca jamás a usted la va a volver a gritar, pero tiene que comprometerse a entrenar la mente, y me hace el favor y la solución no es irse de la casa, ni vivir sola, ni irse para una finca, por allá, para ningún lado, yo ya viví eso y lo digo porque ya tengo la experiencia, le habla la experiencia, entonces, ¿qué fue lo que Luisa escribió? La luz siempre rompe la oscuridad, siempre rompe la os 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 que dentro de ti hay una niña muerta del miedo porque viviste en un ambiente muy difícil, pero mi amor, eso ya es pasado, ahora que le toca hacerse cargo de usted aquí y ahora en este presente. Bueno, exactamente, yo soy testigo vivo de esta frase, ¿de cuál? ¿de cuál, mi amor? De la de que de que la luz siempre rompe la oscuridad o de cuál? La luz siempre romperá la oscuridad y cuando hay luz en la oscuridad ya nunca jamás volverá a ser tinieblas, nunca jamás volverá a ser tinieblas, entonces, usted vaya donde esa niña chiquita suya que es miedosa, que su hermana la manipula y entonces vaya y dígale, venga mi amor, haga de cuenta que es su hija, haga de cuenta que es Gaby, haga de cuenta que es su hija, haga de cuenta que es Emiliano, haga de cuenta que es Sarita, la chiquita, la niña, y va y le dice, venga mi amor, que usted ya tiene una mujer adulta que la va a proteger de todas esas, de todas esa oscuridad donde usted se crió, donde usted vivió, ahora yo soy adulta y yo ya soy hija de Dios por elección, yo nací en el espíritu, mire que hay una parte que dice que nacer en el espíritu es nacer en el agua, el bautizo que nosotros hacemos cuando nos bautizan, nos bautizan con agua porque el agua es el símbolo del bautizo o el bautizo, nos echan agua, pero esa agua es nacer de nuevo en el espíritu tomándose el agua, eliminando toxinas, cambiando los bioquímicos que generan la ira, ah, pero usted me dijo que me iba a contar un qué, que era lo que iba a contar, chisme o un secreto, cuál es el que quieren, chisme o secreto, muchachas, qué es lo que quieren que les cuente, esperen un momentito, yo traigo más agua, o un secreto, qué es lo que Muchachas, ¿quieren chisme y secreto? Ay, me encantan a María, las dos, chisme y secreto, tan lindas. Bueno, el chisme es el primer chisme, yo no entendía el bautismo, cuando uno está bebecito que a uno lo bautizan y van y le echan agua hacia el bautismo y a los niños que he pecado les echan el agua en la cabeza y el pobre niño llorando, pataleteando, y uno cree que ya estaba bautizado. Y resulta que el bautismo sí simboliza el agua, pero es algo simbólico. O sea, es una simbología que a uno lo bautizan con el agua, le echan el agua en la cabeza y queda bautizado como hijo de Dios. Pero el verdadero bautizo es una elección, como estoy yo ya de 53 años, como está Eumelia de 50, ve, perdón, Eumelia no tiene 53. Eumelia, ¿cuántos años tienes? Ana María, 40. Le voy a poner solamente la década. Yo tengo 50, voy a caer en 50 por 10 años. Yo ya no cumplo años, cumplo décadas. Que resulta que Ana María o Eumelia o Luisa o Marina pueden nacer hoy en el Espíritu de Dios. Es una decisión. Entonces, yo decido nacer en el Espíritu de Dios y bautizarme. Y como el bautizo, la simbología del bautizo es el agua. Resulta que siempre que yo tomo agua, remuevo, renuevo el agua de mis células porque el 75% de mi cuerpo es agua. Entonces, ¿cuál es el chisme y el secreto? A ver, Maribel, ¿cómo organizo yo este chisme y este secreto? Es que se me juntaron varias cosas. Cuando yo me di cuenta, yo dije, oh my God, este es chisme, este es chisme. Esperen que es que voy con chisme y secreto. Voy a combinar los dos. Nacer cada día en el Espíritu de Dios es una decisión. Soy consciente. Esperen un momentito. Que es que lo tengo por aquí. Resulta que... Es como estoy estudiando los bioquímicos del cerebro, Cuando mi hermana, cuando mi esposo, cuando mi tío, mi primo, mi jefe, me generan, me hacen dar rabia. O me hacen dar miedo. O me hacen, o me humillan y me hacen sentir cosas que traigo de traumas cuando yo era pequeña o me recuerdan algo. A mí me da rabia, me da miedo, me da angustia. Y eso en el cerebro, que es lo que estamos estudiando nosotras, en el cerebro se generan unos bioquímicos. Entonces, la rabia en el cerebro se sube y a usted se le pone los dientes así, las mandíbulas se le ponen así, todas así, todas erizadas. Usted quiere matar y comer del muerto y le provoca. El cerebro no puede durar. Ese es el secreto. El cerebro con rabia no puede durar más de 20 minutos. Una rabia pasa a los 20 minutos. El problema es que en esos 20 minutos matan y comen del muerto. Y después, cuando se les acaba la rabia, se quedan, la maté. La maté. La maté. Y luego esa persona se desmorona y dice, la maté. ¡Qué susto! ¡Ay, qué miedo! Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo pueda tener control y dominio propio. Entonces, esa rabia, el cuerpo quedó con unos altos grados de dopamina, porque cuando una persona tiene rabia o tiene miedo, la dopamina se le sube como una, como, digamos, hace como unos picos. Y los bioquímicos quedan en el cuerpo por, ese es otro dato, por de 60 a 90 minutos. O sea, usted sintió rabia en la mañana y ese bioquímico, esa dopamina que se le subió al cerebro, queda ya, el efecto le queda por 90 minutos más. ¿Se entiende? Entonces, usted, por cada rabia, súmele 90 minutos. En los próximos 90 minutos, usted tiene que tomar y tomar y tomar y tomar y tomar agua, respirar y respirar y respirar, para que el 20% del oxígeno suba al cerebro, elimine todas las toxinas que le generó esos altos grados de dopamina y vuelva a normalizarse toda la estructura nerviosa del corazón y ya no tenga taquicardia y su cerebro ya baje y los músculos ya digan, ya estamos, no estamos en peligro, bájele, bájele, relájese, 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 que en mi cuerpo todo se relaje, vaya al baño, orino, 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 elimino, elimino. Bueno, mi amor, reprogramar no es fácil, ¿quién le dijo a usted? Ah, no, es que lo más fácil es cortar con los lazos familiares e irnos de acá en una maleta con las cosas. Oiga. ¿Cómo le parece? Lo más fácil es matar al causante de los problemas y huir, o irse para una cárcel. Ay, qué miedo, Dios mío, ilumíname, Señor, para que yo tenga dominio propio. En vez de contestarme, tomo un vaso con agua, Señor, ayúdame. Y que sea el agua, el significado, el agua es igual al bautismo. Me voy a bautizar mejor para ser hija de Dios. La mejor técnica para ser hija de Dios es tener agua en la boca y no hablar. Si me oyó, la mejor técnica para ser hija de Dios, oiga, escriba eso. Espere que lo voy a escribir, porque es que, espere, me espere que lo va a escribir. Qué bueno que dije, escríbanmelo ahí, muchachas. La mejor técnica para ser hija de Dios es tomar agua y refrendar la lengua. Por la lengua muere el pescado. ¿Y cuál fue la primera palabra que dijimos ahorita? El verbo hecho carne es la palabra. ¿Sí vio? ¿Sí vio qué hermosura? ¿Sí vio que es que Dios es hermoso? ¿Sí vio que es que Dios es hermoso? Y a usted, Viviana, cada que le dé rabia con todos los de su familia, ahí en ese gallinero, usted tiene que subirse como las águilas. ¿Y qué le pasó a Viviana que anda con un vaso y un...? Vea, esta es nuestra arma. Esta es la nueva arma de nosotras. Oye, ¿y qué le pasó a Viviana que anda con un vaso, con un frasco de agua y un vaso? ¡Y a beber! Estas son mis dos armas. El vaso con agua, perdón, la jarra con agua y mi vaso. Mientras me quedo con el agua en la boca, porque no puedo hablar con el agua en la boca, rezo un Padre Nuestro. Y a mi mamá que me está hablando unas andeses y unas idioteces y unas cosas horribles y me está mandando, como dicen los mexicanos, a la fregada, a la chingada. Eso lo hablan los mexicanos. Ay, yo me acuerdo que me decía una niña que le estaba haciendo, a Juanita, que le estaba haciendo coaching y me decía, es que mi mamá me decía malparida. Ustedes son unos hijueputas malparidos. Hay mamás que le dicen así a los hijos, el verbo hecho carne. O sea, ¿qué tipo de palabras estás diciéndole a tus hijos? Al principio todo era verbo. Entonces, el verbo, la palabra hecha carne, lo que usted diga de su boca es un mandato, es un decreto. Lo que usted le diga a sus hijos. ¿Cómo le parece que esta mujer que le hice coaching esta semana, bueno, este sí es un chisme, pero no voy a decir el nombre a quien le hice el coaching. Imagínese que esta niña, cuando estaba chiquita, lo único que ella se acuerda de la mamá y del papá era que le decían, ve esta vieja malparida, esta culicagada malparida, hijueputa me tiene hasta cacorra. ¿Cómo le parece? Eso es lo que la niña se acuerda de la mamá y del papá. Y la mamá le decía, vos sí sos bruta, vos sos una bruta inútil, vos sí sos lenta, es que vos sos muy lenta, vos sos boba, ¿o qué? ¡Mirad, tarada! ¡Mala vida! ¡Ay, me tenés hasta la coronilla! Muchachita, que no servís pa' culo. Así educaron muchas mamás a sus hijos. Usted sabe que lo que usted le dice a una niña menor de siete años, ella se lo cree. Usted sabe que el verbo hecho carne es una ley y todo lo que usted le dice maldicho a sus hijos queda como una maldición. ¡Ay, por Dios, muchachas! Mujeres, tenemos que educarnos para que nosotros no le hablemos así de esa manera a nuestros hijos. El verbo hecho carne, ¿qué palabras? ¿Maldecir o bendecir? Hay palabras que maldicen, pero las palabras que maldicen no vienen de Dios. Esos son espíritus malignos que se apoderaron de su lengua. Por eso el poder está aquí. Él es. Es el poder más grande que puede existir. Refrenda la lengua. Esa es la serpiente más venenosa que usted tiene. No tiene otra más venenosa que esa. Refréndala. Refréndala. ¿Cómo la refrendo? Tomando agua. Maribelda, ¿no puede mandar otro ejercicio? No, no me lo sé. ¿Qué tanto es, muchachas, que una mujer, una persona con rabia, primero, no le dura sino 20 minutos. Segundo, no puede respirar. Una persona con rabia no respira. Tiene tapada la mente de Dios. No entra, mejor dicho, la mente de Dios está aquí. Y cuando usted tiene rabia, lejos de acá está. Está en otro, está por allá en las tinieblas. Y fuera de eso, dura 20 minutos. Y fuera de eso, genera puros bioquímicos que le dañan el cuerpo. Y fuera de eso, me iba a decir una cosa con eso, con esto. Tiene, no es que está ciega, ciega, está ciega, una persona con rabia está ciega, tiene ceguera espiritual. Ah, ya sé qué iba a decir. Y no sé si han notado a las que les ha dado ataques de rabia y lo digo porque yo he sido una de las mujeres que he sido muy rabiosa, por eso sé que estoy hablando. La lengua se me seca. Seca la lengua y uno ya de la misma rabia queda uno sin saliva. Entonces, Dios, el diseño que Dios nos hizo a nosotros, biológicamente, una persona no puede durar más de 20 minutos con rabia porque si no le da un heart attack. Porque si no entra en estado ya de muerte. Porque biológicamente el cerebro está adaptado. Es para la rabia, es para usted salir huyendo, un ejemplo, cuando usted tiene rabia es para que usted reaccione y pueda sobrevivir a un ataque. Pero mi amor, hay que entender que nosotros ya estamos en otra civilización y los ataques ya no son los mismos. Es para que usted coja impulso y salga a la carrera. Para eso estamos diseñados nosotros, no para matar al otro. A mí se me desencajaba la mandíbula. A mí también. Una vez me dio tanta rabia, muchachas, que esto se me desencajó de acá y yo no podía hablar. Y yo decía, ay Diosito lindo. En ese entonces con el Espíritu Santo y la oración pude organizar otra vez mi mandíbula. La mirada asesina que tengo. Ay, no, 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 qué bruja malvada. Muchachas, yo sé de qué les estoy hablando. Sí, es duro. Sí, y yo con el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, escuchando canciones del Espíritu Santo para que la mandíbula se me volviera. Y yo dije, nunca jamás vuelvo a permitir que me entre una rabia de estas. ¡Cállese! y cuando dije, cállese, se me torció la mandíbula. Ay, no, no, no. Ay, Diosito, ayúdame, señor. Ay, que no me pago. Me rechinaban los dientes, me dolía la cara, sí, señora. A mí se me desencajaba la mandíbula. Guau, le doy gracias a Dios porque me sacó de ese infierno que tuve que trabajar mucho. Sí, señora. Ay, muchachas, qué susto. Chisme y secreto. Bueno, ya les conté el chisme y el secreto. Yo soy, yo, sí, yo soy una bruja malvada, totalmente. Y Viviana, y cuando lo reconocemos y decimos, sí, yo soy una bruja malvada, una mirada, nosotras tenemos miradas asesinas. Asesinamos, asesinamos a los hijos con la mirada. Asesinamos al esposo con la mirada. Y uno mira y yo con tanto odio y yo digo, Dios mío, que mis ojos no miren de esta manera, Señor, ayúdame, ilumíname, Señor, por favor, qué mirada tan fea la que le acaba de mandar a este pobre esposo mío. Nosotras no entendemos a los hombres y además somos brujas. Me rechinaban los dientes, qué miedo. No, 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 definitivamente hay que darle gracias a Dios porque nos permite educarnos, porque nos permite declarar, yo deseo eso, tengo que educarme, mujeres. Tenemos la obligación de educarnos. Aquí se solucionan las cosas entrenando la mente. Aquí se solucionan las cosas entrenando la mente. Esto es un trabajo individual, personal. aquí la solución no es cortar lazos familiares honestamente, aquí la solución es elevar tanto, tanto esta serpiente, bautizarnos. Es que quiero, yo ya terminé con el chisme, no me acuerdo, pero si quiero decirles, bautizo, es que es malo, lo voy a poner aquí. Quiero que aprendan esto, bautismo es igual a agua. El agua es el simbolismo del bautizo. Cuando uno dice me voy a bautizar como hija de Dios, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, me bautizo cada momento que tomo agua. Perdón, ¿aló? Ah, bueno, lo que pasa es que el plomero me dijo que iba a ir. ¿Él ya fue? No ha ido. Bueno, listo, yo lo voy a llamar y le voy a decir que usted está allá. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchachas. Ay, necesito terminar esta parte porque es muy importante que ustedes sepan esto que yo apenas estoy descubriendo, que yo apenas estoy aprendiendo, yo soy una bebé espiritual, yo no sé nada de esto, yo soy una una bebecita que no tiene idea de todas las cosas que estoy aprendiendo, pero que cuando yo aprendo yo se las quiero entregar a ustedes porque ¿de qué me vale saber todo lo que estoy aprendiendo si no lo entrego? De nada. Muy bonita, muy inteligente, aprendió mucho y ¿cuál es el cuento ahí? Bautizo es igual agua, cada que yo me tomo un vaso con agua me estoy bautizando. Muchachas, yo no lo sabía. En serio, mujer, para mí es una de mis experiencias más difíciles atravesar. Fui una muy violenta porque fui muy maltratada y lo que más me ayudó fue perdonar y a ver a mi mamá con ojos de compasión porque entendí que ella también fue maltratada y fue un espíritu que saltó generación tras generación sobre mis abuelas. Exactamente, pero gracias al proceso que Dios mostró se rompieron las cadenas de esta maldición transgeneracional. Mujeres, sí podemos reformar nuestro ADN cuántico, sí podemos entender a los hombres qué pecado, ellos también viven un infierno con nosotras como brujas. Sí podemos, tu hermana también vive un infierno como tú, todos hemos vivido un infierno pero tenemos que aprender a entender eso. Entonces, bautizo es igual a agua. Agua muchachas, describan esto. Agua, 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 es igual a nueva vida. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando usted tiene rabia, cuando usted tiene ira, cuando usted tiene depresión, cuando usted tiene tristeza, cuando usted llora, el cerebro genera dopamina, serotonina, oxitocina, yurundina, jarandina, que son los mismos que neurotransmisores y ellos envenenan la sangre porque el cortisol es cuando tiene picos altos, él envenena la sangre y entonces su sangre queda envenenada con toda esa llorada tristeza, de angustia, entonces usted con el agua la va a limpiar y con la respiración, entonces el agua, agua limpia mediante la orina, entonces usted va sacando y va sacando esos químicos y va aprendiendo a tener control, poder, amor y dominio propio y va haciendo un reemplazo de los bioquímicos a nivel celular y a nivel de cuerpo y ahí es donde está el secreto. Muchachas, mañana nos vemos, ha sido un placer, las quiero mucho, gracias por estar acá, gracias a Dios por el proceso de romper maldiciones de cadenas de esta maldición transgeneracional. Mujeres, las quiero mucho, mañana nos vemos, acuérdense de hacer lo del mastermind de las metas, tenemos un bloque de 24 horas, repartirlo en bloque 1, 2, 3, 4, 5 y 6, seguimos las que estamos en el mastermind, las que no están en este mastermind de metas, quedan cordialmente invitadas, vale 120 dólares cuatro sábados y estamos en este proceso, las que no han podido entrar, las invito a que entren el próximo sábado y estamos en contacto. Bueno mujeres, continuamos con la rutina diaria, chao, en serio mujer, para mí es una de mis experiencias más difíciles de atravesar y no actuar con impulsos, exactamente, por favor, por favor, antes de responder, refrene su lengua, deje la impulsividad, antes de tomar una decisión, diga, voy a consultar con Dios, voy a consultar con la almohada, voy a consultar con el Espíritu Santo, voy a consultar con mi esposo, voy a hacer una consulta y mañana te cuento, listo. Espero que lo practiquemos. ¡Practiquemos! 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 ¡Practiquemos!